Ingresamos a nuestro panel cPanel y nos dirigimos a la sección Dominios para hacer clic en Manejar Zona DNS. Como vamos a utilizar el servicio de correos de Google Workspace, anteriormente G Suite, debemos primero quitar los registros MX actuales de sitioshispanos.com. A continuación, vamos a agregar los nuevos registros. En Añadir Registro, seleccionamos MX. En el primer campo, ingresamos siempre nuestro dominio con un punto al final. Y luego, completamos los valores que nos indica la ayuda de Google. Al finalizar, encontrarás los nuevos registros en la tabla general de la Zona DNS. Recuerda crear la cuenta de emails en el panel de Google Workspace. De lo contrario, no podrás enviar ni recibir correos.